Sé muy bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar, 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 llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Vamos familia, con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo otro que reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Familia, allí un concierto de la arte, muchas gracias por venir Una pierna en el camión, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Me dijo un día un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que ser llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo otro que reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Salud, saludos, 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 saludos ¡Gracias!